Los casos presentados a continuación son para entretener a una audiencia. La veracidad de los mismos queda de parte del espectador. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Esta serie de videos la he traído al canal debido a que han llegado a mi correo más de 30 videos que hay que verlos para poder creerlos. Muchos de estos fueron grabados al igual que el video que estás viendo en pantalla. De manera desprevenida, pero dejan un registro de lo paranormal y no dan lugar a la duda. Prepárate muy bien porque estos son videos que tus ojos no podrán creer. Parte 2 El primer video muestra un extraño animal que se encuentra a la orilla del cauce del río Pripyat, ciudad donde ocurrió la tragedia de Chernobyl que le costó la vida a muchas personas inocentes en Rusia. El segundo video ha sido un extraño animal que se encuentra a la orilla del cauce del río Pripyat. El segundo video ha sido famoso en África Oriental. Lo que estás viendo es a un niño vagando con una manada de perros salvajes. Se cree que por alguna extraña razón, este joven fue extraviado por sus padres y una manada de perros lo acogió. Casos como este han sido documentados alrededor del mundo y la rehabilitación de estas personas es prácticamente imposible. Aunque después de un tiempo prudente, se les puede enseñar a hablar y escribir, aunque mucho más difícil es enseñarlos a vivir en sociedad. El tercer video sucede en una base militar en Irak. El que estás viendo es un recluta que ha ido a servir a su país en oriente. Lo que verás muestra un evento paranormal que asusta incluso a un soldado endurecido por las guerras. El tercer video sucede en la base militar en Irak. muestra a una pareja entrenando para jugar golf. Sin embargo, lo que la cámara registra es sorprendente. Míralo con sus propios ojos. Este extraño video fue grabado desde las cámaras de vigilancia de una patrulla en el condado de Orange, en California. Lo que verás no tiene una respuesta clara y todo parece indicar que aquella cosa extremadamente peligrosa quiso morder deliberadamente la arteria yugular del oficial. Este oficial debe estar agradecido de que las cámaras hayan filmado un suceso que además sería increíble para nadie que no viera este video. El último video muestra lo peligroso que puede ser utilizar la tabla Ouija. Si no tienes conocimiento necesario para controlarla, puede llegar a ser algo extremadamente perturbador. Lo que verás es muestra de ello. Esto ha sido Proyecto Paranormal Y2K. Muchas gracias por haber visto este video y hasta pronto.